¡Música! Haznos una valoración del partido. Bueno, creo que ha sido un partido bastante igualado, la verdad. Nosotros llevando más la iniciativa del juego y ellos más a la contra. Y yo creo que se resume en que ha sido un partido, la verdad, bastante igualado. Y felicitar al Villacañas, que creo que ha hecho un buen partido y ha tenido la mala suerte de no meter el penalti en el último minuto. Y nosotros, por decirlo de alguna manera, hemos tenido la suerte de pararlo. Mister, hoy ha habido menos profundidad quizá que en otros partidos. A lo mejor nos tenéis mal acostumbrados. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo puedes explicar? Sí, bueno, no sé si ha habido menos profundidad o qué ha pasado. Sí, creo que nosotros en cosas de planteamiento de partido nos hemos equivocado. Creo que los jugadores han estado de 10, es lo que les he dicho en el vestuario. Creo que llevan tres partidos a un nivel físico increíble. Hoy, fíjate que el Villacañas venía totalmente descansado y creo que hemos estado físicamente por encima de ellos. Así que felicitar a mis jugadores, como dije el otro día. El otro día tuvieron tres puntos y hoy uno y se lo han ganado totalmente porque es increíble la actitud que tienen y el empeño que le ponen, porque estoy encantado con ellos. Esta es la segunda semana que vamos a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo. ¿Eso cómo lo acusa la plantilla a nivel de forma física? No, bien. Yo creo que han acabado bastante bien el partido para la exigencia que tenemos y ahora tenemos muchos días. Ya hasta el domingo este ha sido más corto, pero ahora tenemos un periodo más largo hasta el domingo y van a llegar en perfectas condiciones. Así que muy bien, porque están muy bien físicamente. ¿Ha debutado hoy De Jong? ¿Cómo le has visto? Bien, ha debutado. Nos ha sacado ahí algunas cositas. O sea, que bien, estoy contento con la actitud que está teniendo, cómo ha venido después de irse de vacaciones y, bueno, poquito a poco. Dices que el equipo ha perdido hoy dos puntos, pero ya no se puede lamentar más porque el domingo tenemos otra cita contra las pedroñeras, que es verdad que va colista, pero no hay que fiarse porque quiere ir a jugar igualmente. Sí, va colista, pero como estamos viendo, hay equipos de segunda B que eliminan a primeras, hay equipos de tercera que se lo ponen muy difíciles a primera división y lo llevan a la prórroga. O sea, que la diferencia entre el pedroñeras y nosotros es mínima, da igual la clasificación. Así que hay que estar muy alerta y jugar al 100%, porque si no jugamos al 100% seguro que tenemos muchos problemas. ¿Qué has pensado en la jugada del penalti en el último minuto? ¿Cómo lo has visto desde tu posición? Bueno, creo que Javi ha hecho un partido muy bueno y creo que iba con mucha energía todo el partido, con mucha energía, y pues dentro del área ha ido con mucha energía y bueno, ha tenido la mala suerte que al darse la vuelta le ha dado. Sin más, creo felicitar a Javi porque creo que ha hecho un partidazo y asume muchísimas cosas y es un capitán ejemplar. Así que felicitarle. Dice el míster que en caso de no ganar, por lo menos empatar. Habrá que quedarse con el punto, claro. No, en caso de no ganar, ganar. Empatar no, no me gustan nada los empates. Y ahora hemos tenido en el penalti una vez más Manolo, que demuestra que el portero tiene que estar ahí y una vez más salvando al equipo. ¿No podemos descubrir a Manolo? No, no vamos a descubrir a Manolo. Yo sinceramente he estado con muchos porteros y solo recuerdo uno, que es David Sierra, que fuera tan profesional como él y entrenara como él con la edad que tiene, 35 años. Yo le admiro como persona y como profesional. Muchas gracias, míster. Muchas gracias a vosotros. Gracias.